Si no aprueban la reforma eléctrica, pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público, van a afianzarse, si no aprueban la reforma eléctrica, como buenos salinistas y van a terminar de dar la espalda, no sólo al general Cárdenas, al presidente López Mateos. No es un asunto de toma y daca los principios y la dignidad, no tienen precio, no se negocian. Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo. Bueno, porque ¿qué es que no aprueben la reforma? ¿Qué significa eléctrica? Pues que sigan haciendo negocios los de las empresas extranjeras, sobre todo los de las empresas españolas, que sigan pagando menos por la luz los de Oxxo, que pagan menos que los abarroteros, que pagan menos que lo que pagan los integrantes de las clases medias y de las clases populares, en términos proporcionales. ¿Eso es lo que van a defender?